muy buenas amigos bienvenido a trastendo hd hoy voy a hacer el unboxing del funcopop de green lantern en la versión de john steward y ustedes diréis bueno porque te has pillado a john steward y no te has pillado a hall jordan pues muy sencillo porque hall jordan está muy caro y este pues está muy barato así de claro vale la verdad que tampoco me importa tener al linterna verde de color vale afroamericano me da un poco igual y también está bien para tener más variedad étnica en la liga de la justicia que me estoy montando y bueno os enseño un poco la caja como siempre aquí tenemos varios personajes de dc vale y además es el linterna verde que aparecía en las series animadas de la liga de la justicia así que por ahí pues bueno es un linterna verde bastante querido por los fans de dc y nada vamos a proceder al unboxing han hecho una película sobre ti había una peli de linterna verde pero mejor no hablar de eso aquí está vale la verdad que es muy 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 sencillito un pop muy sencillo yo diría que es el más sencillo que tengo tampoco tienen muchos detalles pero bueno para lo que lo está genial aquí como veis pues tiene el anillito en la mano vale el logo de linterna verde en el pecho el antifaz verde y bueno ya os digo un poco muy sencillo así que nada espero que os haya gustado este unboxing del funko pop de green lanter en su versión de john steward y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y y y y y